Hola a todos, estamos en una de las salas privadas del Palacio de Ferias y Muestras de Málaga, donde se celebra Gamépolis 2018 y acaba de terminar su conferencia Víctor Ruiz, ya le conocéis. Hola Víctor. Hola, ¿qué tal? Te voy a preguntar brevemente sobre el contenido de tu conferencia, que ha tratado sobre la historia de Dynamic. Una historia... No era la, sino una historia. Una historia de Dynamic. Ya he hecho el juego de palabras que era Dynamic, una historia. Bueno, fue una historia. Fue una gran historia. Pues, bueno, ahora te preguntamos sobre todo lo que estás haciendo ahora. Pero bueno, has venido a Málaga a hablar de Dynamic, que fue una época mítica para los que lo recordamos y también para ti. Y bueno, fueron tus inicios. ¿Ven qué ha versado un poquito la conferencia? Pues he contado una historia de las muchas que tiene Dynamic. Y luego, las preguntas les he permitido que, bueno, pues que me preguntaran sobre otras historias. Y de hecho he contado otra, no ha dado tiempo a más. Otra pequeña, una larga y otra pequeña. La larga mejor con un PowerPoint y tal, fotos y tal, muy bonita. Y la otra, sí, sin nada más que palabras. ¿Y por qué, dirás, por qué viene a Málaga y cuenta de Dynamic en Gamepolis, que es una cosa como más moderna? Bueno, yo he venido primero porque estuve en Retropixel, Málaga, que me invitaron también. También ha sido para mí, y no quiero desmerecer otras ferias retro, una feria que me encantó, como la habían montado, como se la habían currado. No he visto mejor colección de juegos de Dynamic en mi vida. Tengo por ahí una foto que me hice, pero en una vitrina, casi 200 de los 300 juegos que publicamos. Con versiones, con todo como se la habían currado, entre 10 o 12, recogiendo todas las versiones de cajas, de tal, de tal, una pasada, un orgullo. Y luego, además, la conferencia no tenía tiempo, y entonces cogí un montón de fotos y las ordené cronológicamente. Y no me preparé nada, sino me puse ahí en plan en rollo que tengo, que me sale sin querer. Y nada, quedó una historia muy bonita, por una serie de fotos que contaban curiosamente una historia. Y bueno, como me han pedido que venga alguien que la debió ver y le gustó, pues que venga y la cuente de nuevo. Pues bueno, he venido aquí de forma semiprofesional, ya no por amor al retro, sino también por amor al curre, por temas de trabajo. Y que esta feria, pues es mucho más, digamos, actual, sobre todo el mundillo del videojuego actual. Y bueno, y de paso me han dado un stand para promocionar mi producto. Y claro, les he contado la historia que querían oír, pues se la he contado. Y creo que me ha quedado también muy bien. Entre el público que había en el auditorio, porque claro, habría pues muchos de mi edad también, nostálgicos, que teníamos las cintas de Dynamic en casa. Y te habrán preguntado muchas curiosidades. Pero también habría chavales jóvenes, ¿no? Porque Gamepolis, si hay algo lleno, es chavales muy jóvenes que vienen a jugar a los juegos del momento. ¿Has visto a chavales jóvenes interesándose por las cosas de Dynamic? Voy a decir la verdad. Han entrado muchos y yo he flipado. Pero también han salido muchos a meditar, como diciendo, ¿qué es este viejo que qué coño nos está contando? Pero es verdad que sí, que ha habido gente joven. Y supongo que habrán venido un poco por gente que les ha dicho algo, de sus padres o lo que sea. Pero es verdad que luego los que, aunque estaba a oscuras el público, he entrevistado así a algunos. No, los que realmente lo han disfrutado y lo notabas por la cara, las sonrisas y tal. Y los asentimientos y la cara de recuerdos eran los de ya nuestra edad, desgraciadamente, lo que nos queda. Oye, me ha surgido la pregunta. Aparte de esta colección que dices que viste hace poco en esta otra feria en Retropixel de Dynamic aquí en Málaga, ¿tú o alguno de los componentes antiguos de Dynamic tenéis alguna colección parecida o similar o no lo guardabais todo? Pues, que yo sepa, yo no he sido nunca aficionado a esto. Hay gente que le gusta coleccionar y me parece muy bien. Mi hermano Pablo quizá sí tenga una colección, pero que no la ha hecho de coleccionar, sino la ha ido haciendo de, sí, comprando ya en el mercado este que hay ahí del retro de segunda mano, pero todo subido de precio, en plan de anticuario, ¿sabes? Que se compran como objetos de colección ya que tienen su precio. Y ha ido haciendo una colección bastante interesante. Pero bueno, todos conocemos la afición de Pablo de Game y tiene que tener sus naves con los pinball allí, que yo no lo he visto nunca, pero todo el mundo me ha dicho que es flipante. O sea, que coleccionar me parece fantástico y coleccionar cosas entrañables para tu vida, pues, también, y verlo. Y yo cuando lo he visto, es verdad que me emocionó, me encantó, me encantó. ¿No has pensado que con todas aquellas cajas originales que tú tenías entre tus manos, a la época de su lanzamiento, nunca pensaste, joder, me voy a guardar una por si acaso esto vale mucho dentro de unos cuantos años? Ya te digo que no debemos de ser muy de colección y que Pablo, hombre, por el tema, y un poco porque sí tiene algo de nostalgia y también tiene una colección que ha ido adquiriendo, porque todas las portadas, la mayoría eran compradas. Entonces, tenemos muchas de Azpiri, también por la buena relación que tenemos, pero tenemos otras portadas. Entonces, tiene una colección muy amplia de las portadas, de los originales, que eso sí que es valioso, en mi opinión. Y entonces, a partir de esa colección, pues, ha querido tener también la de los juegos, para tener un poco de todo. Pero, fíjate, yo tenía mi Spectrum de 48K, el donde empecé a programar con las teclas súper desgastadas y el interface 1 todavía enchufado, y me lo raptaron. Quiero decir, está raptado por Adonias, y está en su tienda de Guadalajara. Se lo iba a prestar y me lo raptó. Creo que lo tiene ahí en una vitrina, una vitrina y no lo suelta, vamos. Y, curiosamente, un día fui a un punto limpio y, de pronto, veo una caja de un Spectrum, una caja, la caja de cartón. Y, bueno, esto es una historia así, un poco de coña. Y, entonces, intento meter la mano para cogerla, no llego al fondo del contenedor. Y se acerca la de, ¿sabes qué? Son las de punto limpio que controlan. Y me empieza, pero como ya me conoce, porque vamos siempre al mismo y tal, entonces, en vez de decirme, oye, que no se pueden coger cosas del contenedor, me dice, ¿qué pasa? ¿Se te ha caído algo? Digo, sí, esa caja, si me la puedes coger, total, que mete ahí un garpio, me la coge, y no te puedes creer que había un Spectrum de goma que no había salido de la caja, del plástico estaba pegado todavía la espuma. Y lo tengo en casa, mira que no colecciono, pero solo por el gusto de tenerlo y que huela todavía a nuevo y tenga las teclas con todo el… porque eran… la tinta era un poco en relieve, era así gordita. Pues yo ya, mi tinta de la del mío estaba pelada. Y este todavía… y lo tengo ahí y fíjate lo poco que tengo de colección. Y sí, para mí, sobre todo habiendo perdido el mío original. Muy bien. Bueno, además nos has contado que además de estar aquí para rememorar todo aquello, tienes un stand con la Kento, con tus gafas. Cuéntanos un poco, porque hemos hablado ya, ya hablamos con aquella primera versión, si te acuerdas. Bueno, la Kento, ahora mismo, no sé por qué versión hablamos, de cuál fue la última. La última es la 4, creo que ya lo comentamos, la Black Edition. Y ya tengo la 5 prácticamente definida, los cambios. Y de hecho, aquí se me ha ocurrido el último cambio y me voy a poner con él cuando vuelva, que me apetece. Ya sabes que yo hago esto un poco por… Sí, sí, que no está el tema de la óptica y tal, además… No, no más que la óptica, el cacharreo, o sea, y entonces, pues siempre… Y entonces, bueno, aplico el cacharreo un poco a mi negocio. Y bueno, voy a hacer una nueva versión, que creo que va a molar bastante. Ya la tenía medio hecha, un poco en prototipo, recortando y pegando cosas, y ahora me falta una cosita más. Y bueno, espero tenerla para navidades, como siempre. Luego ya saldrá de todas a veces. Pero sobre todo ahora, claro, ya las gafas es una cosa ya hecha y tal, no me dedico mucho. Lo que dedicamos todo el tiempo es a los juegos. A los juegos, realmente lo que hemos hecho del último juego que realmente hemos sacado es un juego que ha hecho mi hermano, Snatcho, el famoso Snatcho, también hablando de retro, que para mí es una sobrada, para lo que es un juego hecho con una sola persona, es una pasada, y este Dino… bueno, la culpa la tiene el ASO, se llama Dino VR Shooter, fíjate, para que la búsqueda luego lo encuentre fácil, claro. Pero vamos, se llama Dino South Island y es un juego espectacular para lo que es un móvil, como soporte, va en todos los móviles, suave, suave, 60 frames, y bueno, yo estoy encantado. Entonces, hemos hecho el Soft Lounge, realmente se puede decir así, porque aunque queríamos sacarlo de las navidades pasadas, lo tuve terminado el día 24 de diciembre. No había mucho tiempo para hacer promoción, pero bueno, para estas navidades haremos un relanzamiento con lo que haces en el Soft Lounge, con lo que hemos sacado ahora, ya sabemos las mejoras que tenemos que hacer y relanzaremos incluyendo versiones para, si Dios quiere, para Focus, o sea, Vive Focus y para PlayStation VR. Entonces, pues si da tiempo, ya tenemos la de Gearo Go, Gearo Plus Go, ya está en el mercado, y la de Android iPhone, que salieron el 24 de diciembre, y bueno, para mí es un juego espectacular. Y ya jugado con los mandos de los nuevos dispositivos, se juega fenomenal, es una pasada. Además, es que por fin han coincidido, quiero decir, que por fin empieza a haber ya hasta cuatro dispositivos, las Gearo, las Oculus Go, las Focus, las Vive Focus y las nuevas, que no han salido todavía, las Magic Leap, que tienen el mismo dispositivo de control. No, me refiero al mismo tipo de joystick, por llamarlo de alguna manera. Un mando que es, digamos, 6DOF y luego tiene un botón arriba y un disparo adelante. Con eso, realmente se puede hacer... Sí, al estandarizar el mando puedes hacer juegos que vayan bien en todos estos dispositivos a la vez. Entonces, bueno, yo creo que el de PlayStation es un poco diferente, porque tienes que andar con el disparo, con el test de disparos, apuntando con la pistola, pero bueno, también lo haremos y bueno, eso es un poco... estamos en eso. Y luego, cosas de las que no puedo hablar, pero que sí que estamos haciendo algo más, que yo espero un gran éxito, como siempre esperas, no puede ser de otra manera, y ya veréis cuando lo saquemos. Muy bien, pues te deseamos un gran éxito con este juego, con la nueva versión de las gafas y estaremos pendientes a todo lo que sacas, como siempre. Muchas gracias, Víctor. Como es, un placer. Y a vosotros, hasta luego.